Bueno, les cuantaba que a nuestros amigos no hay fiesta costumbrista, no hay fiesta ranchera en que ellos no están presentes. Yo diría, lo que vimos hace muy poquito en la fiesta del barrio de Perancura, ahí al entrada de San Antonio, fueron sensación. Las señoras bailaban, los caídos bailaban, pero en la tierra, levantaban tierra y polvo a las señoras bailando estas hermosas canciones, que además de eso tienen la idea, bailar significa también salud, no la salud de la otra. Salud. Salud a las chiquillas de las Cuerdas del Corazón que están acá también. Salud a las girasoles que están por allá. Muy bien. Salud a las chiquillas que están arriba, por las que están paradas. Un aplauso para ellas también. Ya está. Miren amigos, aquí comenzó la música que se tiene que se bailar. Vamos a recibir entonces al Lalo Catalán y su grupo de Meli Mía. Muchas gracias. 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 Allá vamos arriba todo el mundo Pongo las palmas Estas son las fiestas de los enamorados 20.30 de esta noche ¡En plan! 20.30 de los enamorados ¡Los calientes! ¡Vamos arriba, las palmas arriba! Pero más que las palmas Yo quiero que se pongan de pie ¡Todo el mundo la pie arriba! ¡Todo el mundo! ¡Muy bien señora! ¡Todos arriba, arriba, arriba! ¡Todo siéntense! Con la palma más arriba Con la palma más arriba ¿Verdad vos ustedes? Con querido y sentíme otro Arriba, en el bajo aquí Y con la palma más arriba Lo sorteo 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 Con las palmas arriba, los golpeos, el soltero, el soltero, eso es, por ahí va, monitor de ojo mismo, por favor Con las palmas arriba, los golpeos, el soltero, eso es, monitor de la correa, por acá Fija, más arriba del correa, el monitor, por favor, ahí sí Un poquito la tumba acá, por favor, la tumba arriba del monitor, por favor Dame tu, hermano, escucha que la fuerza, ahí, ahí, falta la tumba, la tumba, esa es la mancha Ahora sí, compadre, perdón, si ustedes te lo hacen, vamos a bailar junto a la lucha A ver, la tumba, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!